Más información www.mesmerism.com Gracias. Gracias. Se me ve un terremoto. Ahí van los ojos del güey, la lámpara. Ahora se va ahí. Falta unos dos minutos más. Queda aquí. Está chido, güey. Ya estoy haciendo el gas y la media guán. Ahí también falta el estuco. Casi no me falta. Estoy echando a mí aquí. Está ahí. Ahí está. Ahora está el estuco. Cerámica. Aquí también ya está. Chucha, tengo las llaves. Se está quedando. Ahí se ve. Ahí está. Faltan. No me no más te pasa la falta de mí. Las priegas. Ahí va un malo ese estuco. ¿Por qué estuco ahí? La traslación está perfecta. Ya. Esto es todo.